¿Berni qué? ¿Berni? ¿Qué haces ahí? Lo he comido en tres días, güey. ¿Pero por qué? He estado guardando espacio en mi panza para este video, Berni. ¿Qué haremos? El día de hoy vamos a comprar todo en una tienda de productos americanos. Papitas, dulces, aderezos, bebidas, hombres musculosos, todo lo que esté en la tienda lo vamos a comprar y lo vamos a probar. Especialmente los hombres musculosos. Vamos a ver si venden el chocolate de Mr. Beast, la bebida de Lohan Pollard y KSI. Cosas súper ácidas, cosas súper picantes, sabores súper raros, todo lo vamos a probar y comprar en este videíto. Y tenemos invitados especiales, vamos a ir por mi hermosa novia, no, no fue de Vigepan y la otra novia, sí, Dani. Vamos por mi tío Ramoncio, de ahí vamos a ir a la tienda, comprar toda la tienda y de ahí vamos a probar cada cosita. No olviden dar like a este video, suscríbanse al canal, estamos a punto de llegar a 2 millones de suscriptores. Entonces, si todavía no están suscritos, pícanos, 50 mil likes e invitamos a un suscriptor en el próximo videíto. ¿Cómo la ven? Amor propio. Vámonos, Bernie. Y por cierto, ya puedes ser miembro de la racía premium. Si eres miembro de la racía premium, puedes recibir videollamadas mías en vivo solo con los miembros. Acceso a contenido antes de que salga y muchas cosas más. Sin nada más que decir, empecemos con el videíto. Activando el portal, vamos a casa de Dani. Cállate, Bernie. Estamos llegando a casa de Dani. Eh, Dani, sígueme. Tenemos que ser sigilosos, no te distraigas con mis comportas, ¿ok? ¿Ok? Eh, mis ojos están aquí. Voy a tocar la puerta con mucho cuidado, ¿ok? Policía. Convención de anime. Club de fans de Bernie Limón. ¿Anim? Te amo. ¿Te gusta lo que ves? No. Vamos a ir a una tienda de productos americanos y vamos a comprar toda la tienda. No, ya vamos a comer, ya vamos a comer. Hoy me siento dos cosas, Bernie. Feliz y no vegano. ¿Qué te parece si vamos por hamburguesas? ¡Vamos! Acabamos de llegar a McDonald's. ¿De qué? ¿De qué? Rápido, Bernie. ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre! Me acabo de ver toda la tienda de McDonald's, Bernie. ¿Estás bien, Bernie? No. No, Bernie, no llores, güey. Ahora sí, vamos por el motomoto. ¿Hueles eso, Bernie? Huele como a las axilas de Leomontus. ¿Es porque estamos en casa de Ramón que también nos atacó? ¿Qué evidencia? Sí, Bernie. Y sí, pues vamos a... Se nos está quedando yendo bien feo una señora, güey. ¿Algún problema, señora? ¿Qué te pasa, eh? ¿Estás inscrita al canal de Ricky Limón? No. Perdón, ministra, que sigamos. ¿Qué me ves, cara, estúpido? Bienvenido de vuelta, chifers. Primera aparición de mi amigo Ramón. Señora, señora, ya déjenos grabar. Vamos, súbete. No pesas nada. Estas son las llaves de mi camioneta, por favor, no te las lleves. Ramón, tiene un buen cabús Ramón, eh. Ramón. Dame las llaves. Gracias. Vamos en camino a la tienda americana. Ramón, probabilidad de que te comas lo más picante que encontramos en la tienda. Una, dos, tres, dos. Probabilidad de que te comas el dulce más ácido de toda la tienda, ¿ok? Una, dos, tres, dos puntos cincuenta y cuatro. ¿Hueles eso, güey? ¡Huelo a América! ¡Lamborghini! ¡Lamor! ¡Súbete, Verde! Al piso veintiocho. A las tres saltamos. Una, dos, tres. ¿No está subiendo más? Güey, se atoró. Güey, güey, se atoró. Llegamos a la tienda, se llama... Tu gato soba. Aquí en la tienda tienen este control que controla ese reloj de diez segundos. Entonces, tienen diez segundos para agarrar lo que quiera cada quien. Tres, dos, uno Listo Ramón Tres, dos, uno Pepsi de mango Coca-Cola de vainilla A ver que tal Brisk, dice Ramón que es muy buena Una Coca-Cola de cherry vainilla Chetos bag and bone Que son de cheddar Chetos blancos wey Unos rufles de limón y jalapeño Con mi tío en la foto Aros de cebolla Crema de mal marisco Los productos de Mr. Beast El chocolate y las galletas llegan mañana Entonces vamos a hacer un review de eso mañana Takis como papas normales de jalapeño Nos dicen que esto es lo más picante que tienen ahorita Una salsa de Buffalo Wild Wings de mango habanero Oreos de limón Oreos de pumpkin pie De pastel de cumpleaños Unas papitas de Taco Bell Nos dicen que estos son los más ácidos Y este es un líquido superácido Entonces le vamos a poner esto a estos Warheads Para hacer el dulce más ácido del planeta Un cereal de Goku ¿Cómo que no es Goku? Naruto Sí, ¿no? Es Naruto La chica es súper poderosa Juan Guarnizo Andrés Flores 50,000 likes en este video Y les vamos a regalar a un suscriptor Un taqui azul Mordido Así que deja tu like Nos acaban de dar este bote gigante De Chetos Edición Halloween Y un... ¿Hola? Aquí me han ganado los productos ¿Un clon de Ramón Villa? ¿Sería el Cosmic Brownies? ¿Sería el de Goku? Gomitas Takis de guacamole color café Doritos Ranch Takis magenta ¿Sabes qué? Magenta Brownies cósmicos Espaciales Este es el Juice World Tour 2003 Esta es una Miranda sabor coco melón Salsa Vicente Tapatío es muy famosa en Estados Unidos Soy vegano Doritos 4D Tenemos bloqueador Supongo que es como para embarrar en pan tostado O en chiladas suizas o así, ¿no? Cada quien... Pues cada quien es libre Pues cada quien tiene gustos Esto es una colaboración de Lace con Doritos y Travis Scott Pingüinos Tenebroso Anticongelante Montandu Misterio Peanut butter Y mermelada Y frijoles chavos Ese es Río Pan Por si te cae mal Coca-Cola sabor huevos divorciados Ya tenemos nuestra caja llena Vean todo lo que teníamos Básicamente nos llevamos toda la tienda Como pueden ver Estoy empujando Un aproximado de 300 toneladas Sin contar la caja Ayuda Vean la hermosa lista que tenemos Al crudeo rosa de Ramón Y ahora Con mucho cuidado Vamos de regreso Uy, es mi tío Goku Es un tío Te dije que no agarrabas tanto Si, no Es poquito nada más Listo Una, dos Ricardo, ¿qué te pasa? Esto no es una cajita Y vamos a probar todo, racilla Tres, dos, uno Madre mía Mi novia y mi mejor amigo Así es Vean como por favor Acomodamos todo hermoso Papitas, galletas Dulces ácidos Las señoras locas Empezamos Con lo que más nos llama la atención Crema de malvavisco Aprovecho, boys Soy niña Listo Imagínense que agarran un malvavisco Lo meten al microondas Le escupen Lo pisan A eso sabe Y sabe muy bien, ¿eh? Le damos de calificación Esto Ya me llené y soy vegano Este es Smugger, smugger ¿Cómo se lee? Así Peanut butter Con tiras de uva A mí no me gusta tanto el peanut butter Eso parece otra cosa, perro Eso parece un demogorgon Dame del asterisco Así Cucharadita de demogorgon Tres, dos, uno No, no Le doy un seis Cero, en promedio Le damos esto No, no, no Ahora vamos a probar Oreo de pumpkin spice No, no, así no se abre Aquí tiene para abrir Y Ricardo lo está abriendo de acá ¿Qué es que tú quieres? Todo para mí Se abre Todo muy fácilmente La abrimos Huele como a cartón Una, dos, tres No sabe nada No está mal Pero de todas las Oreo Esta es como la Andrés Flores La más estúpida Yo le doy un cinco En promedio es esto En promedio es esto ¿Qué? Estas son Ritzket Normalmente van con queso Estas tienen peanut butter Y estos Vamos a asegurarnos De probar Cada última viaja Esta pinche galleta Tres, dos, uno Está horrible Está bien Es como agarrar tierra Y masticarla Le damos un cero Aquí está Siguiente producto Son pingüinos Verdes ¿Qué color son? Amarillos Amarillos Es que Ricardo No sabría abrir las cosas No, pendejos No, pendejos Muy bien ¡Ey, agarra la cuchara! Es bueno La verdad, sí Cada pingüino Viene con un tatuaje Transparente Rasilla Muy bien Le damos esto Vamos a probar ahora Las Oreo Colaboración con Riklimón Sabor Limón Aquí tiene una flechita Para que la agarremos Y la madre le tiramos así Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya Sobrevivieron Vemos por dentro Que la rompí Sabe a pie de limón Le doy un 10 Porque es limón 8 10 Estas son las Double stuff Doble de rellenito Hola, madre Que pego Aproveché Sabe a Oreo Muy básica Le doy un 8 Estos brownies son mi infancia Y esto representa mi infancia Sala, Ramón Hay que abrirlas con más cuidado No, ¿sabes qué? No, cabrón Ese no Ese no Ese no, güey Esto es colecciona Sí colecciona Ven Así No ¡Dení! Ya Ya estamos en paz No Si cae en la alberca Hey, tu papá Después de hacer popó en la alberca Son muy famosos Estos son los Cosmic Brownies Vamos a ver Se llaman cósmicos Porque dicen que ves visiones Después de que Prefiero unos buenos besotes Del Ramón Villa Yo le doy un 6 Muy empalagoso Muy espeso Le damos esto de promedio Y ahora vamos a brincar Tenemos aquí enfrente Unos Takis color magenta ¿Vean este color hermoso Cobrizo magenta? 3, 2, 1 Está igual a los morados Son como unos Takis juego Muy buenos Les damos esto El siguiente producto son Los Doritos Flaming Hot Ramón Ramón no va a dejar de bailar Hasta que te suscribas ¿Ya te suscribiste, perro? Sí se ven muy picosos estos Ok, listos 3, 2, 1 Casi se deshacen en la boca Están muy buenos Yo no aguanto tanto el chile ¿Por qué es un limón? Le damos un 10 ¿O no? 8, 8 Tengo miedo Esta es una Mountain Dew Y es sabor misteriosa Dicen que sabe como a dulces Y también no olviden 3, 2, 1 Sería misteriosa, sabe Está rica, sabe Ahí sí Sabe un poco a Huele mejor No es cierto, ¿verdad? Le damos de promedio 7 Son las faldes, tío Esta es la Coca-Cola De vainilla Se ve como una Coca normal Salud Sabe a Coca sin gas Es que viene un video Luisito Comunica Que es la mejor forma De catar Coca Sabe a Coca normal Ramón no va a dejar de bailar Hasta que te suscribas Ya te suscribiste Muchas gracias Vamos a probar Takis de guacamole Las vas a romper Veamos Takis de guacamole Huele a salsa verde Y se me dice Ay no, no se ven a nada A Ramón le gustó Yo sí me la como Siempre De promedio le damos esto Así se ven por dentro No tienen ningún tipo de sabor Yo soy un 6 Vamos a ver Luego te haré Ramón no Estas papas Yo creo que son de mis top Tres favoritas Chetos Plen y hot Están bien chilosos A la burger Es un cheto normal ¿Por qué le pegas a mi loba? Les damos esto a estas papas Un 10 Escuches eso ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla todo? Siempre como frisbee Les mentimos No trae ni madres esto Desafió la gravedad Adentro de esta caja épica Hay dos chetos Edición especial Bolsitas de huesos De queso cheddar Huele a patas A ver Ramón No Ramón Saben a chetos normales A los naranjas Pero son blancos Ramón No voy a dejar de girar Hasta que se suscriba ¿Cuántas veces te he dicho ya? Sí Tiene un gluteo Hermoso y rosa Ok ya Ya escribió Gracias Las flamingos No ¡Zorras! Dejen de pelearse ¿Qué opinas? Una, dos, tres Estaba igual a los puffs Pero tienen formas de esqueletos O sea, de mi cuerpo Hablaba de las papas No, no se ven No se ve nada ¡Puff! Deja de golpear a mi novia Pepsi mango Huele a mango Cerro ¡Gracias! Pepsi de mango Nada mal Es lo mejor que he probado en mi vida Todo esto no lo vamos a comer Ramón es una aspiradora Y Dani Es orto Sí, vamos con estos Rufles de limón y jarapeño No, va Es lo que ¡Aaah! Tres, dos, uno ¿Saben como a cartón con petróleo Un poco de ral? Seguimos con Contandio Ey, parece que alguien se hizo pipí ¡Berni! Lo, lo, ¿qué haces este? Dije que dejaré ese ¿Estás inscrito en mi canal? Tres, dos, uno ¡Bien! Está buenísima No, en serio A mí me gusta más esto Que la Sprite Continuamos con Los Doritos 4DX Así se ven Se ven como la nariz de mi amigo Andrés Flores Tres, dos, uno Puedo la recilla Les damos esta calificación Mano, tú estás pendejo Estas briscas Es como té Pero en lata Y dicen que si tomas un poco Te pones súper mal Ramón, hasta se le hicieron tatuajes Está muy bueno el brisc Se le rico al té Últimas papitas Con la colaboración con Lays Ramón Villa Así se ven las papurras Lays sabor Dorito Rancho Me encantaron Les damos esto Se lleva a la pinche Esto es Coca-Cola Salud Oh, oh, oh Ray, Ray, Ray Sour Extreme No, ya Ramón, no Warhead Extreme Sour Es el dulce más ácido Que tienen en la tienda Y este es el juguito Más ácido Que tienen en la tienda No, ya se buggeó Ramón Tiene que saltar Doble X Abrimos Es poquito, es poquito Ramón Vamos Ramón Por uno Aguanta Ramón Así Ok, son muchísimo Dale a Dani, dale a Dani Mames Vamos Dani Estás bien Estás esperando ¿Qué te pasa? No, Ramón, Ramón, no Vamos a echarla un poquito Está muy ácido Lo que ¿Qué? ¿Qué? Y pum Han pasado 5 días Y no me llegaron Los chocolates de Mr. Beast Vienen de Estados Unidos Y lo siento mucho Yo sé que está en el título Y Mr. Beast ¡Oh! ¡No más! Gracias Mr. Beast El dios de YouTube Nos acaba de bendecir Desde el cielo Y nos trajeron todos los sabores Hay un chorro de sabores Está Ginua Crunch Chocolate Ginua Crunch Chocolate Bueno, solo nos trajeron Un solo sabor Y aquí está El chocolate de Mr. Beast Unboxing Listo Muchas gracias por este video ¡Ojito! Dice share ¿Quieres compartir conmigo, Bernie? Sí ¡Híjate! ¿No están ricos? Devour Que se traduce en español Suscríbete al canal de Ricky Limón Está bonito La tiene dura Mr. Beast Ah, mira por atrás Parece como la frente De alguien con acné Probando el chocolate de Mr. Beast 3, 2, 1 Se ve como un Hershey Combinado con Crunch Pero pues no está tan Está muy bueno Le doy un 9 Mr. Beast Gracias por el chacol Me agradezco Aquí en México ¿Sabes? El mayor youtuber Aquí, hermano ¿Qué? ¡Rasilla! Este fue el final del vlog Espero que les haya gustado Comimos muchísima comida Vayan comentando Que fue lo que más les gustó Si les gustó este video No olviden darle like Aquí abajito 50 mil likes Y hacemos una segunda parte Con más productos Más comida Tengo 6 barritas más de Mr. Beast Entonces la voy a estar regalando A gente que se suscriba Y me sigue en Instagram Y hablando de Instagram Luis Romero Te mando un saludo Gracias por seguirme en Instagram Y si quieres que te mande un saludo Ve a seguirme en Instagram Aquí abajo Próximo jueves Es el especial De 2 millones de suscriptores Vamos a hacer un video muy especial Celebrando ese número Y quiero que ahorita Ya llegamos a 2 millones Si no me equivoco Si, si Gracias, Rasia Por 2 millones Están cumpliendo mis sueños Es una locura Lo rápido que hemos crecido este año Sé que vamos a llegar a 10 millones Que vamos a ser de los más grandes Y si estás viendo esto desde ahorita Gracias por estar desde el principio Ahora voy a parar Que si no voy a empezar a llorar Y yo los veo el próximo jueves Con el video especial de 2 millones Así que Peace the fuck out Au